Música Turi, Marcos Suya, Nico Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, pula! ¡A ver! ¡Bien! ¡Pasito que vengo a un carro! ¡Ah! ¡Quieres que invale el camino! ¡Vale! 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 Un saludo a todos de Home Dope ¡Feliz de viaje! ¡Feliz de viaje! ¡Venga, tenía! ¡Feliz de하면! ¡Ví! Hola Hola